¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog! Mi frente está súper brillosa porque estoy súper grasosa pero ahorita me voy a bañar, pues, pero... El día de hoy les voy a grabar un poquito de lo que hacemos en la noche La jovita está ya rascando el sillón Por cierto, ya nos lo rompió, pero pues, en fin El día de hoy les voy a grabar un poquito de lo que hacemos en las noches Nuestra rutina de noche, algo así La verdad es que tenemos cosas que hacemos casi... O sea, literalmente todos los días hacemos lo mismo Pero de vez en cuando cambian ciertas cosas Pero igual se los voy a platicar un poquito y les voy a tratar de grabar En dado caso de que no se los grabe, de todas formas se los voy a platicar Usualmente... ¡Jobita! ¡Ey! Usualmente saco a caminar a la jovita Usualmente llegamos a la casa Yo llego poquito antes que Iván Y pues Iván llega de trabajar Nos metemos a bañar Mientras yo me baño, él se pone a hacer la cena Él es el que cocina aquí en la casa No sé si ya se los había dicho Pero él es el que hace desayuno, comida y cena Entonces, él prepara la cena mientras yo me baño Y después de que nos bañamos Usualmente vemos alguna serie Ahorita estamos súper enganchados Llevamos como dos meses, tres meses viendo las series O las... no sé cómo se digan pero son tres series de Chicago Está Chicago Fire, Chicago PD y Chicago Med Y estamos viendo un capítulo todos los días en la noche Y ya que se termina el capítulo Pues nos vamos a dormir Y ya, la verdad es que no tenemos como muchas cosas por mostrarles Pero pues voy a tratar de grabarles Para que ustedes sepan un poquito de cómo son nuestras noches Igual en otro día les puedo grabar lo que son las rutinas de mañana Que también casi siempre son muy parecidas Hay uno que otro día de repente cambia Pero usualmente es muy parecido Así que pues vamos para el video Oye, Luis La minaneta Ajá Pedí comida ¿Qué pediste? Estaba en promoción Es como... Ubicas los bowls, como los wok o algo así Ajá Esa madre Vamos a ver bien buena la bestia ¿Por qué grabas tus patas? Porque es una escena Mejor véndelos a ver ¡No! ¡Ey! A la verga ¡Venga, se van por otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No se ha dormido en toda la tarde! Bueno, desde que llegué yo ¿Por qué no se lo vea mamá? ¡Qué te lo vea mamá! ¡Tocotocotoc! 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 ¿Qué te... Tengo muy mala luz en esta cocina A la bestia el huesote que tiene este No se han timado A la bestia el huesote tan grande No sé Pero no voy a ¿Por qué lo dejas ahí? Porque lo voy a sembrar No, aves aún ¿Qué tienes? Un fracaso Come cola Sí floreció uno de los que hice Sí germinó Pero alguien lo dejó en el balcón y se quemó ¿Tú lo dejaste ahí? ¿Qué? ¿Por qué lo tiraste una vez? Pues porque era el único lugar donde le entraba sol En fin, no vamos a discutir eso Pero fue uno de los muchos que han germinado Eso está terminado Esto es lo único que germina Las plantas que me han tocado son malas That's it Oh, checa ahí arriba ¿Me pasas las espinacas? ¿Si las acabamos de comprar? ¿Los perros pueden comer eso? ¿Por qué? Pues no sé, las espinacas no sé ¿Tú como poner frijoles a mi tostada con maravilloso? ¿Asco? No sé ¿Tú para todo quieres comer frijoles? Porque soy mexa, güera ¿Y eso qué tiene? Yo también ¿Y las cebollas? Están en donde están las verduras Yo diciendo que tú eres el que siempre hace de cenar y de comer y todo Pero yo no ando haciendo esas cenas vellis De jefe, pero te gustó, así que cae Ni siquiera embarraste el avocado ¿Para qué lo vamos a ver? Pues para que se vea bonito La comida va para adentro Pero cuando se ve bonito Se te hace más apetecible O sea, yo estoy cebando esto porque quiero cenar mejor Tampoco es de mi agrado Por favor, si van tres veces que me dices ¿Qué estás diciendo? Pero es un cagadero en la mesa ¿Oíste? Yo siempre lo recojo Tú eres el que deja sus cosas aquí El paraguas no aquí Oye, ¿cómo lo decías para que esto no les duven más? Ponlo en un... Bueno, ahorita que comamos Tienes que ponerlo en un tope Y ponerle papel Y ponerle papel La jovita esperando que le caiga algo La única forma para que la jovita coma Poniéndole su peluche encima Ya son seis La hallaron en un callejón El éxito Amy Moore, 19 La cara de que me raro, mire No conozco a ningún André No Es un flaco Chico, se la merece Nos pidió ser los portadores Ataca Chico, necesitamos más oficina Hey No intentaré Pero solo tengo un puerto Revisé muy nuevo el teléfono de Jayden En los últimos tres días Hizo 22 llamadas El mismo desechable Empieza La jovita todavía quiere jugar Dámelo Dame la jovita Ven Bien hecho Suéltalo Muy bien Mi amor La jovita ya se fue Muy bien La jovita ya se fue La jovita ya se fue